Este mes de septiembre tendremos nuevamente la conmemoración de la Semana Andina, donde hablaremos sobre la prevención del embarazo en la niñez y adolescencia. Invitamos a todas las instituciones educativas para que participen de este superconcurso. Reglas del concurso, donde el tema principal es ¿Cómo promover la equidad de género? Primero, cada institución educativa debe publicar un solo video desde su propia red social y solicitar la colaboración en Instagram de la Alcaldía de Cartago, arroba Alcaldía de Cartago y Secretaría de Salud y Protección Social, arroba Secretaría de Salud Cartago. Segundo, el video ganador es el que tenga mayor cantidad de likes o me gusta. Cada votante debe seguir a arroba Alcaldía de Cartago, arroba Secretaría de Salud Cartago y al Instagram de la institución educativa. Tercero, el video debe durar máximo 30 segundos. Debe estar publicado el 23 de septiembre a las 10 de la mañana. El concurso finaliza el día 26 de septiembre a las 6 de la tarde. El ganador del reel se publicará el día 27 de septiembre a las 10 de la mañana como cierre a la Semana Andina. Así que anímense, participen y gánense muchísimos premios.